Con el número 31 Con el número 31 Nicole Nicole con el número 31 Con el número 88, el Yosianez ¿Cómo te llamas? Yosianez Yosianez con el número 88 ¿Cómo te llamas a la gana? ¡Somos de la partida, queridos amigos! ¡Saban del circuito, Chimendero! ¡Momento! ¡Moment, please, chicos! ¡Moment, please! ¡Moment, please! Queridos amigos, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terrágio ¡Josie! ¡De mis amigos Caguaro! ¡Grupo Ruteros! ¡Se van a la partida, señoras y señores! ¡Se van a la partida, señoras y señores! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Qué partida, señoras y señores! ¡Qué buena partida, categoría mujeres! Las chicas extremas, Francesca Málaga primero. Jonesy, el número 88, Jonesy. Buena carrera, queridos amigos. Va hacia adelante primero, Francesca Málaga, señoras y señores. Categoría woman. Señoras y señores, amigos de Perú, falla la máquina de la chica al vitre. Señoras y señores, lamentable. Francesca Málaga. Impactante, la número 84, la 31. En la curva acomodando bien. Josie. Tremendo salto de Josie, señoras y señores. Menta, por favor, me confirma. Francesca Málaga. La número 84. Marta Vélez. Marta Vélez. Acá viene Marta Vélez. Gran trabajo de Marta Vélez en este momento, Marta. Se va haciendo Josie. Se va haciendo Josie. Acá viene Josie González. Con su... Directamente. Aquí está Josie. Tremendo la número 88. Vamos, Josie. Tremenda competencia. Espectacular de Josie. ¡Qué corredora! ¡Qué corredora! Espectacular. Pero acá viene el Team Pashkin. La simpatiquísima. Número 31. Ayuda espectacular de Team Pashkin. Señoras y señores, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo. Se prepara categoría CDF Pro. Señoras y señores, solamente los monstruos en esta categoría. Solamente los monstruos. Amigos del Perú, del Globo Terráqueo. La número 88, a la 12 de la vuelta, categoría mujeres. Amigos del canal de Chutu, de Javich Internacional. Directamente desde el circuito Santa Rosa de Srafajilla. Motocross mujeres. Categoría mujeres, señoras y señores. Aquí está, queridos amigos del Perú, de Latinoamérica. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal de Chutu, de Latinoamérica! ¡Suscríbete al canal de Chutu! ¡Qué partida, señoras y señores! ¡Qué buena partida, categoría mujeres! Las chicas extremas, Francesca Málaga primero. Jonesy, el número 88, Jonesy. Buena carrera, queridos amigos. Va hacia adelante primero, Francesca Málaga, señoras y señores. Categoría woman, señoras y señores, amigos de Perú. ¡Falla la máquina de la chica al vitre, señoras y señores! ¡Lamentable! ¡Franchesca Málaga! Impactante, la número 84, la 31. En la curva acomodando bien. Jonesy, tremendo salto de Jonesy, señoras y señores. Menta, por favor, me confirma, Francesca Málaga, la número 84. ¿Cómo se llama ella? Marta Vélez. Marta Vélez. Acá viene Marta Vélez. Gran trabajo de Marta Vélez en este momento, Marta. Se va haciendo Yosiani. Yosiani, acá viene Yosiani González. Con su... Directamente, aquí está Yosiani. Tremendo la número 88. ¡Vamos, Yosiani! Tremenda competencia espectacular de Yosiani. ¡Qué corredora! ¡Qué corredora! En particular. Pero acá viene el Team Pashkin. La simpatiquísima. Número 31. ¡Espectacular! Team Pashkin. Señoras y señores, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo. Se prepara categoría CDF Pro. Señoras y señores, solamente los monstruos en esta categoría. Solamente los monstruos. Amigos del Perú, del Globo Terráqueo. La número 88, a la 12 de más vuelta, categoría Mujeres. Amigos del canal de YouTube de Javich Internacional. Directamente desde el circuito Santa Rosa de Zafajilla. Motocross Mujeres. Categoría Mujeres, señoras y señores. Aquí está, queridos amigos del Perú, de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!